en directo, en directo, así es doctor, estamos en San Juan de Lurigancho, en el Parque Nacional de Huiracocha, donde decenas de adultos mayores, mayores de 80 años, continúan llegando con la esperanza de que hoy día se les aplique la segunda dosis, porque así estaba programado en sus cartillas, que hoy 12 de abril se les aplicaba la segunda dosis de su vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, cuando llegan acá, se enteran de que no hay vacunación, se enteran de que no hay vacunación, y que el presidente del Ministerio de Salud se los indique, sino porque simplemente se ha colgado un papel en una de las rejas del parque, un papel BOM, A4, en el que se ha escrito con un plumón, no hay vacunación. Esa es la única comunicación que ellos han tenido de que hoy no se vacuna. Ellos están bastante indignados, vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para RPP. Hoy día le tocaba su segunda dosis. ¿Qué pasó? Para hoy día nos han citado para el 12, acá está. Sí, le damos su cartilla. Ya el primer ya no se han puesto, pero para hoy día nos han citado, acá está el 12. ¿Y cuando ya ha llegado acá, de qué se enteró? Nadie nos informa acá, pues se debe informar uno acá para tal día o algo, ¿no? Pero acá estamos esperando nada, nadie nos informa. Mauricio, doctor, vemos la cartilla del señor, el señor que tiene 83 años, el señor Víctor Mesa. Él dice que efectivamente su segunda dosis le correspondía hoy, su primera dosis fue el 22 de marzo, segunda dosis, 12 de abril, pero él llega acá y se entera de que no hay nada. ¿Ustedes no han ninguna comunicación del Ministerio de Salud? Nadie nos informa, no hay nada, no hay informe acá, nadie nos informa nada, para cuándo, cuándo, nadie es acá, nadie, no hay nadie. Víctor. Al menos debía poner un letrero, pues, ¿no?, para ver, para no estar esperando acá, pues, ¿no? Un letrero, por lo menos, señor, se le suspende para tal fecha, entonces ya uno sabe, pues, ¿no? Pero lamentablemente, mire cómo está, la gente viene, no hay ningún letrero, nadie da razón de nada. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Su nombre cuál es? Santo Washington Sánchez. ¿Qué edad tiene usted? 74 en 75 años. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, doctor Huerta, lo escuchó. Sí, tengo una pregunta, por favor, para que le preguntes a los señores que están allí. Por favor, pregúntale si es que ellos usan, por ejemplo, mensaje de texto en sus celulares o WhatsApp, si algunos de ellos usan ese tipo de servicio. Sí, una pregunta que nos hace el doctor Huerta desde Estudios. ¿Usted usa celular, usted lo usa en un tipo de WhatsApp? O sea, ¿hay algún método por el que el Ministerio de Salud se haya podido comunicar con usted para avisarle que hoy día no había vacunación? No, nada, nada. Claro, en mi casa mis hijos se han buscado, pues nada, no hay comunicación en nada en WhatsApp. O sea, ¿sus hijos habían dejado algún número de contacto para que el Ministerio los contacte, los pueda informar? Bueno, ahí está, en mi casa. Sí. ¿O usted usa celular, usted usa mensaje de texto para que...? No, no uso celular, no uso celular. Ya en mi casa sí tiene teléfono. Claro, usted tiene hijos que le pueden ayudar en la comunicación, pero con ellos tampoco se comunicaron. Sí, con tal que comunique que en mi casa tengo teléfono casa. 3-7-4-5-4-50. Muchas gracias, doctor. Bueno, el señor no usa celular, pero sí tiene familiares que le pudieron haber informado, doctor. Exactamente, Víctor. Ese es el punto, Mauricio, también. Muy triste, ¿no? Tener un número de contacto, tener un número de contacto y un WhatsApp o un simple mensaje de texto les evita, mira, estamos viendo a las personas mayores en todo este sol tan fuerte y nadie les ha avisado. Y encima llegan allí y parece que hay un simple papelito en la puerta donde les dicen que no hay vacunación. Además, doctor, la mayoría, algunos ancianos llegan por su cuenta, por su propio medio, caminando. Vimos a un señor llegando en bicicleta también. Bien, sin embargo, hay otros que no tienen movilidad propia y los han traído en taxis, en mototaxis, porque no pueden caminar por su cuenta. Y una vez que llegan acá se enteran de que no hay vacunación. Algunos ya habiéndose bajado al auto y tienen que regresar, subir al auto y regresar a su casa sin la segunda dosis, ¿no? Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por este reporte. Gracias, doctor. Gracias, Víctor Reyes, desde San Juan de Lurigacho. Pues, Mauricio, este es el punto, ¿no?